Bueno amigos, mil, mil, mil gracias por un recibimiento de estos que me parece espectacular. El nuevo debe estar asustado. Levanten la mano a los buenos, por favor. Bueno, miren, ya estaba sentada con Amanda, que es una persona que es nueva en el negocio. Es muy lindo cuando un nuevo viene acá, porque imagínense, viene un nuevo, empiezan a aplaudir de esa manera, y ahí es donde nos dicen, uy, son unos fanáticos. Esta mañana me decía una persona, me decía, tita, es que a mí me parece fanático, gritan, aplauden, y yo le digo, si yo le enseño a ganarse en un mes, ocho millones de pesos, ¿usted aplaude? Voy a mostrar ahorita, también se reía y Gloria me dice, tita, esa caja es suya, ¿cierto? Y le dije, sí. ¿Cómo he aprendido yo a mostrar este negocio? Y eso es lo que voy a hacer con usted invitado que está hoy aquí, y con los empresarios que estamos hoy aquí. Yo digo que yo este negocio lo he aprendido a hacer mostrándolo coquito. Es coquito. Algunos de los que estamos en esta sala nos tocó aprender a leer en unas cartillas que se llamaban La Alegría de Leer. A veces no las conocen muchos, pero coquito sí las conocen mucho. A muchos les tocó leer en una cartilla coquito, ¿cierto que sí? ¿A quiénes? Levanten la mano, ¿quiénes les tocó coquito? Y ahora hay muy buen otro que se llama Nacho. Nacho. Pero es que suena más bonito coquito. Entonces les voy a mostrar el negocio coquito. ¿Qué es coquito? Que usted lo vea tan fácil que salga esta noche de aquí diciendo y entendiendo que en sus manos tiene una grandísima oportunidad para cambiar su vida. Su vida en muchos aspectos, en cuatro pilares fundamentales. Usted puede cambiar su vida. Si hace este negocio, realmente si lo estudia, realmente si se deja llevar de la mano, puede tener un negocio que en cuatro pilares usted se va a desarrollar. El uno, el pilar humano. Este negocio arranca, yo digo que en orden. Primero es el pilar humano, porque hay que aprender a ser amigos. Segundo es el pilar de liderazgo, porque usted va a enseñar, pero con su ejemplo. Tercero es un pilar espiritual, porque es de gente ayudando a gente a ayudarse a sí mismo. Y cuarto es un pilar económico. Si usted no trabaja todos los días en los cuatro pilares, el negocio se le cae. ¿Por qué muchas personas entran a ese negocio y dicen, no, no me funciona, llevo un año? Bueno, revise. ¿En qué pilar usted está fallando? Si usted falla en alguno de los pilares, por eso el negocio le falla. ¿Qué es el negocio? Es una oportunidad para que usted cambie la vida. Yo tuve una ferretería nueve años. Era un negocio, pero ahorita dice Carlos, es que exitosa en los negocios tradicionales. Yo, ¡uh! Dios mío. Tenía estatus pelados. Estatus es que mis compañeras de softball decían, Tita tiene una ferretería. Se llenaba la boca. Y yo que tenía el negocio decía, con el bolsillo pelado. Eso se llama estatus pelado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me muestran este negocio, me dicen, ah, no, me falta. Con la ferretería me atracaron cuatro veces. En el último atraco casi me matan. Es que me dio a mí la ferretería. Frustración y quiebra. No me dio nada. Me dio mucho trabajo. Trabajaba doce horas diarias. De lunes a sábado. Mucho trabajo. Ganaba dinero, pero el dinero entraba para pagar. Arriendo. Impuestos. La cuota del banco. Al contador. Los empleados. Yo le pagaba a todo el mundo. Y a mí no me quedaba un peso. Y uno hacer ese trabajo, pague arriendo, pague servicios, pague empleados, pague, pague, pague. Y no le queda plata. A nueve años, eso da frustración. Yo sé que muchas personas se identifican con mí que tienen negocios tradicionales. Me traen esta oportunidad. Así como yo hoy se la voy a mostrar a usted que está invitada. Me traen la oportunidad y me dicen, tita, con este negocio usted no tiene que tener un local. ¿Cómo? No, el local es usted. ¡Wow! Con este negocio usted no tiene que hacer una gran inversión. Es una mínima inversión, pero un negocio que lo hace millonario. Sin jefes, sin empleados, sin pagar impuestos, sin pagar arriendo, sin pagar servicios. Yo, ¿qué? Es por lo que yo necesito. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, cuando me muestran lo que hay que hacer, yo no creí. Yo fui de las que dije, tanta belleza. Es imposible. Yo sé que el nuevo que está aquí. Ver todo lo que yo le voy a mostrar, de pronto se va a convencer un poquito, porque yo voy a mostrar visualmente que sí es verdad. El día que a mí me lo mostraron, me lo mostró un muchacho que vino desde Brasil, en un nivel de esmeralda. Y me decían, él es esmeralda, como para usted nuevo que está hoy aquí. Yo soy diamante. No es nada. Una señora que se para allá y echar un cuento. Punto. Eso no es nada. Pero los que somos empresarios, sí sabemos qué significa este nivel. Significa un nivel que se ha hecho un trabajo y el resultado es tan bueno que ya uno vive tranquilo. Entonces, invitados. ¿Les gustaría que yo esta noche les enseñe cómo tener una vida tranquila, con ingresos mensuales tranquilos? Que ustedes puedan tener cómo vivir bien, pasear con sus hijos, comprar lo que les guste, crecer como seres humanos y ayudar a otras personas. Bueno, entonces vamos a hacer ese trabajo. ¿Esta oportunidad qué hace? Y es muy simple. Si entendemos esta parte, esa es la parte más importante. Usted está en su casa siempre como un consumidor. ¿Y qué ha hecho toda la vida? Comprar los productos que usa en su casa a un almacén. El almacén se los compra a un minorista, el minorista se los compra a un mayorista y el mayorista se los compra a un fabricante. Esa distribución, para que usted conozca los productos, tiene que pasar por una publicidad. Y esa distribución se llama la distribución tradicional. Usted ha invitado, hasta hoy, ha estado en la distribución tradicional, comprando los productos de esa manera. ¿Quién gana dinero en la distribución tradicional? Gana dinero el fabricante, gana dinero el mayorista, gana dinero el minorista, gana dinero el almacén y gana muchísimo dinero la publicidad. ¿Y quién paga? Usted. Es usted invitado, lo ha hecho toda la vida. Si usted entiende este negocio, entiende este concepto y solamente esa lámina le hace entender el negocio maravilloso. ¿A qué le estamos invitando? A que usted deje de vaciar sus bolsillos. ¿Qué tiene que hacer? Simple, siga consumiendo en su casa, pero ahora vuelva a ser un consumidor inteligente. Cómprele directamente al fabricante. Al comprarle directamente al fabricante, el dinero que se ganaban los intermediarios y el dinero que se ganaba la publicidad, se va a repartir entre el fabricante y usted el consumidor. Entonces, usted como consumidor, haciendo este negocio, ¿qué va a aprender a hacer? A donar dinero. Yo le decía ahorita a Amanda, ella me dice, a mí no me gusta mucho la crema dental. Le dije yo, ¿por qué no le pica mucho? Es la verdad. Yo soy también empresaria, pero yo fui nueva. Cuando yo fui nueva, también fui como usted invitado. También tuve muchas objeciones hacia el producto, porque uno está conociendo productos nuevos. Nuestros productos son espectaculares. Son productos biodegradables, concentrados y con garantía de satisfacción de tres meses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que una persona se enamore del producto? Hacerlo en un buen entrenamiento. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, nosotros los empresarios tenemos con el invitado la obligación de enseñarles cómo se usan los productos. Cuando el nuevo o el invitado aprenda a usar los productos, va a llegar un momento en que se enamora de él, porque va a entender su ventaja, su beneficio y el ahorro en el bolsillo. Entonces, yo le decía, mande y le digo a ustedes invitados, ¿cuándo la crema tradicional que están usando hoy les ha dado siquiera mil pesos por ser fieles a comprar esa crema dental? Nunca. Con este negocio, usted cambia su crema dental por una crema de mejor calidad, que es garantizada, que le quita, le alivia el sangrado de encías, evita que los cuellos se destapen, previene la caries, blanquea los dientes. Esto es un ejemplo. Cuando usted compruebe la calidad del producto y vea que es cierto y le empiece a usar, y se dé cuenta que además le ahorra plata en su bolsillo, ¿valdrá la pena ahorrar dinero? Claro que sí. Y este producto, es el producto del que yo más amo. Este producto llegó a Colombia apenas hace cuatro meses. Yo lo que voy a hacer con el detergente, lo he hecho con muchos, pero ahora enfoco mucho en el detergente, porque le voy a demostrar que cualquier persona de las que está en este salón, si se enfoca en mover ese detergente, sabiéndolo usar, en un mes se puede ganar 720 mil pesos, millón cuatrocientos y hasta ocho millones de pesos. Eso es lo que le voy a mostrar ahorita. ¿Haciendo qué? Haciendo esta distribución directa. ¿Qué sigue? Para que usted haga la distribución directa, usted va a empezar a ganar dinero en su casa. ¿Qué es lo maravilloso del negocio? El negocio ofrece esperanza. Aquí lo dice. ¿Qué esperanza? Todos los sueños que usted no ha podido hacer realidad con el trabajo que tiene ahorita, con el negocio los puede hacer realidad. A mí me preguntaron hace 16 años, ¿qué le gusta de esa lista? Yo dije todo, imitados. ¿Qué les gusta de esa lista? Todo. ¿Saben qué fue lo que yo no creí? Que me dijeron que todo eso yo lo podía lograr si trabajaba dos horas todos los días. Entonces yo pregunté, ¿y uno cuánto se gana? Hace 16 años, usted se puede ganar de uno a dos millones de pesos. Yo puse las manos aquí y le dije, ¿qué? ¿Dos horas de trabajo para ganarme un millón de pesos? Y yo decía, no, eso tan bueno no dan tanto. Yo acabo de vender una ferretería donde trabajaba 12 horas, no me quedaba un peso. Y usted me va a echar a mí el cuento que con dos horas de trabajo yo me voy a ganar eso. Eso tan bueno no dan tanto. Y yo no creí en el negocio. ¿Pero qué pasó? Voy a un evento llamado Convención y me convencí cuando un muchachito de solo 23 años y medio me muestra el negocio. Cuando yo ya vuelvo convencida y empiezo a hacer el negocio y enseguida les voy a mostrar qué pasó, que todo eso que ustedes ven ahí, yo a todo el mundo le digo, chule. ¿Tiempo de dinero a jubilaciones? Chulo. ¿Pagar deuda? Chulo. ¿Asegurar su ajed? Chuleado. ¿Pagarle los hijos? No tengo hijos, pero tengo sobrinos y chuleado. ¿Ser como persona? ¿Líder? Chuleado. ¿Comprar lo que quiera? Chuleado. ¿Viajar por el mundo? Chuleado. ¿Pagar mejores servicios? Chulo. ¿Mercar sin preocupación? Chulo. ¿Ayudar a otros? Chulo. ¿Puedo tener calidad de estilo de vida? Chulo. Como yo ya logré eso, me encantó porque mis diamantes ejecutivos la semana pasada estuvieron aquí y van a mi casa y me dicen, Tita, ¿cuál es tu meta? ¿La que sigo? Dije, mía. Ninguna. ¿Cómo? Dije, no. Yo tuve una meta muy grande y fue llegar a diamantes. Ya lo logré. Yo hasta en el nivel de platino vivía muy bien. Con esmeralda viví súper bien. Con diamante todavía no sé cómo se va a vivir. Pero ¿qué entendí? Si en estos niveles estoy viviendo como estoy viviendo, mi meta de ahora en adelante es ayudar a tantas personas y a tantos hogares que necesitan cambiar la vida. Excelente. Nos dicen, esto es un mercadeo en red. Yo ya les di la respuesta. ¿Qué significa mercadeo en red? Cambie su vida. Cuando vea que este gran, esa gran oportunidad o este gran negocio le cambia su vida, cuentele a otros. Eso es construir una red. Contémosle a otros. ¿Qué era es usted? Cambie usted su vida. Crezca usted como ser humano. Cambie económicamente. Vuélvase a alguien gigante. Disfrútenlo con la familia. Ahora mire a otros y diga, oiga mi hermano, mi primo, mi amigo, mi familiar. Muchas personas se le acercan a uno a pedirle una palabra, cualquier cosa. Aquí lo bonito de este negocio es que los secretos se cuentan. Aquí los secretos no se esconden. Y usted se hace gigante en la medida que cuente los secretos. Entonces eso fue lo que yo entendí con el negocio. A mí el que se me acerque, el que me pregunte cualquier cosa, yo lo digo. ¿Por qué? Porque yo le digo, uy, yo le doy gracias a Dios. Que le dijo a un par de señores, hace 53 años, que se inventaron este gran negocio. Esos señores se llaman Rizzoas y Jayman Alden. Es un maravilloso negocio. Un maravilloso negocio de gente ayudando a gente a ayudarse a sí mismo. Eso es lo bonito. Él tiene una filosofía de vida. Entonces construir redes es eso. Crezca usted. Gane usted. Ayude a su familia y después ayude a otros. La empresa está en Estados Unidos, en Michigan. Tuve la oportunidad de ir y conocerle, conocer los dueños. Cuando yo conocí los dueños me di cuenta. A mí me gusta hablar de los dueños de Audi de la empresa. Porque entendí que la empresa no era una empresa de venta de productos. Era una empresa de un par de amigos que basaron su empresa en principios y valores. Y eso me fascinó. Y que su esencia, y tiene una filosofía que dice, este negocio se va a hacer con la familia. Crea la esperanza, la libertad y la recompensa. Y esas cuatro palabras me encantaron. Cuando conocí los dueños y sus hijos, vi que sí tienen congruencia y que sí es verdad. Es una de las más grandes compañías de venta directa en el mundo. Fabrica más de 450 productos. Está en más de 90 países. Nunca se sale de ningún país. Es muy sólida. Todo lo factura de contado. Es una empresa maravillosa. Y aquí está. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que usted tiene que hacer, consuma el producto. ¿De dónde lo tiene que consumir? En su casa. Cambie los productos de su casa por los productos que tenemos acá. ¿Qué tenemos? Son productos que todas las personas usan todos los días. Detergente, jabón, multiusos para lavar, para trapear, para limpiar vidrios. Blanqueadores, cremas dentales, desodorantes, esponjillas, cremas de manos, vitaminas, productos de aseo, productos de belleza, productos de nutrición. Son los productos que todo el mundo usa en su casa todos los días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si usted cambia rápido el consumo de su casa, rápido, rápido, usted va a ver el beneficio del producto y el ahorro en su bolsillo. Rápido. Eso fue lo que yo entendía hace 16 años, cuando ese muchachito de 23 años y medio dijo, y lo único que hay que hacer es que usted en su casa cambie los productos que usa ya. Le dije, listo, yo los cambio ya. ¿Qué más? Segundo paso, usted tiene que salir y contarle a sus amigos, oiga, cambié mi detergente y me está pasando esto, estoy viendo el beneficio en la lavadora, en la ropa, en el bolsillo. Si usted habla de ventajas y beneficios a otra persona, esa otra persona le va a decir, yo quiero, o muésteme, o qué es eso. Cuando usted haga eso, está recomendando el producto. Es como cuando usted ve una película y le gusta una película y le cuenta a otro, uy, una película buenísima. Y uno que dice, guay, tal película, en donde, en el teatro, yo no voy a ver la película. Esto es igualito. Es recomendar el producto porque usted lo usa. Si usted lo recomienda porque usted ya lo usó, la persona le puede decir, ¿y cuánto vale? Ah, yo se lo vendo. ¿Cuánto vale? Tanto. Entonces, a mí me encanta hablar de este detergente. Este detergente es un producto, bueno, el nuestro detergente. Yo hablo de tres cosas básicas que hay que hacer para vender el detergente y de los productos todos. Hablar de ventajas y beneficios, hacer la demostración y mostrar el ahorro. Entonces, yo hago eso con este detergente. Ventajas y beneficios. Biodegradable, concentrado, fácil enjuague, fácil dilucción, abrillante a los colores, protege la lavadora, no tiene relleno, no tiene fosfato. Es un producto maravilloso. La demostración se hace, muchas personas la sabemos hacer, hay que enseñarla luego. Y cuando vengo a mostrarle el ahorro, le digo a la señora, señora, ¿usted con qué detergente lava? Entonces le dicen a uno, FAB o el otro, el otro, el otro. ¿Cuánto le vale la bolsa y cuánto? La de aquí, más o menos es 7.500. Esa lavada con el jabón que usan en el tradicional sale entre 1.800, 1.600 y 1.500 pesos. Pero hay personas que dicen, no, yo compro el más barato. Entonces, el más barato de la lavada le sale a 1.000 pesos. Lavar con este detergente solo le vale 300 pesos. Entonces yo tengo un método de ahorro. Pongo un tarro o un marranito y le digo a la persona, vean lo que yo le enseñé. Ventajas y beneficios del producto, demostración, ahorro y un alcancía. Cada vez que usted lave, si su jabón es el que da la lavada, 1.500 y con este le sale a 300, usted está ahorrándose 1.200 pesos. Entonces, cada vez que usted lave, va a echarle la alcancía, 1.200 pesos. Cuando usted termina de lavar con esta caja y en la alcancía, tiene 324.000 pesos. ¿Oyeron? Eso es un método de ahorro. Es ver el dinero, es ver el ahorro. No lo vemos y no lo hacemos, es porque no queremos. Miren, señores, somos una cultura de quejarnos que estamos pobres. Nos quejamos que no hay dinero. Aquí nos están dando la oportunidad de cambiar la vida. No, es simplemente meternos al negocio. Díganle a la persona que los invitó, muéstrame bien ese producto. Háganla, hagan el ejercicio matemático para que vean que es cierto. Yo tengo hoy mucha gente haciendo ese ahorro, mucha. Y la otra, que eso es lo espectacular. Si usted vende una caja de estas, una caja le da en ganancia 324, ¿qué persona? ¿No ves? No, 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 espérate. Si vende una caja, se gana 24.270 pesos. Una cajita. La vendió y usted se ganó eso. Si usted vende dos, se gana 48.000 pesos. Entonces yo le digo a las personas, 48.000 pesos por 30 días, usted se está ganando 1.400.000 invitados. ¿A alguno le gustaría ganarse y que le enseñemos cómo ganarse 1.400.000 este mes? No vi, no vi manos. Ahora sí, ahora sí. Pero entonces miren esto. Hay muchas personas que no tienen trabajo. Hay muchas personas que tienen el día libre. Esas personas que tienen el día libre, trabajan las 8 horas como si esto fuera su empleo. Si una persona trabaja este negocio, como si fuera su empleo, por hora mínimo, venda un detergente. Si una persona vende un detergente por hora, al final del mes, ha movido tanto dinero acá que se gana más o menos 5 millones y medio. Pero como los productos tienen un valor en puntos, que lo ven aquí, no, no, aquí no está, espérenlo, aquí, esta tabla. Esta tabla se llama una tabla de puntos. Es bien interesante porque la persona gana dinero por el producto, por la venta y por los puntos. La suma de los puntos que da, si usted vende 8 detergentes diarios, una cosa es la ganancia por venta, 5 millones y medio. Y por puntos, se gana 3 millones de pesos. Entonces, quien se enfoque en vender una cajita diaria y venda 8 diarios por un mes, se gana 8 millones de pesos. ¿A alguien le gustaría un sueldo mínimo de 8 millones de pesos? ¿Saben qué es lo doloroso? Ustedes están hoy escuchando esto. Y a partir de hoy, no hay derecho a que ninguno de ustedes se queje que no hay dinero. Porque ahí está el dinero. Está hecho. El dinero está. Lo que tenemos que hacer es que tiene la primera persona que debe ganarse el dinero. Usted. Y después, cuéntele a otros. Al contarle a otros, ahí es donde está creando la red. Pero el primero que tiene que hacer el negocio es usted. Yo cuando he ido a los seminarios, le digo, señores, la primera vez que fui a Venezuela, en Venezuela, en Colombia habíamos crecido, fuimos a un viaje, 1.200 personas y la mitad, 600 colombianos. Y al mes siguiente yo voy a Venezuela a dar dos seminarios y me decían, oiga, tita, ¿qué está pasando en Colombia que encontramos el secreto del negocio? Sí, ¿cuál era? Al final del seminario, yo le voy a decir, me tienen que preguntar, porque si no se me olvida. Cuando terminó el seminario, todo el mundo era, el secreto, el secreto. Ah, sí, señores. El secreto del negocio. Repítanme, ayúdenme todos con esto. El secreto del negocio. El secreto del negocio. No, no me ayudaron todos. El secreto del negocio. El secreto del negocio. Soy yo. Soy yo. Ese es el secreto del negocio. Usted necesita conocer el producto para ganar el dinero. Bueno, el ejemplo que yo le di con el detergente, lo pueden hacer con los productos para hacer la regularización, con un kit de batería de cocina, con un combo de productos de nutrición, con un combo de belleza. Yo no sé con qué. Lo importante es que usted conozca el producto, pero arme. Yo soy deportista, entonces, ¿yo qué aprendí con el negocio? Aprendí que el negocio tiene una técnica y una estrategia. Pero lo aprendí, lo entendí con el deporte. Yo estoy aplicando en este momento lo que yo aprendí con el deporte 20 años, lo estoy aplicando en el negocio. La técnica y la estrategia. El negocio tiene una técnica. Usted la aprende con los libros y lo aprende con los eventos. Pero hay una estrategia y solo su equipo de apoyo le enseña la estrategia. Entonces, usted tiene que dejarse llevarte la mano del equipo que le va a decir y le va a promover. Lea el libro tal, lea el libro tal, lea tal cosa, porque ahí usted está aprendiendo su técnica. Pero con la demostración, con lo que el equipo de apoyo le está diciendo que haga, usted está aprendiendo la estrategia. Por eso es tan importante en este negocio trabajar en equipo, para aprender la técnica y la estrategia. Aquí hay productos de aseo, o productos de belleza, o productos de nutrición. Esto es ya lo que usted tiene que aprender a manejar. ¿Para qué? Para que mueva combos y gane el dinero. Y esta parte es la bonita. Usted hace redes, cuando usted cambia su vida, le cuenta a otros, si usted empieza a subir en esta tabla, en puntos de 1.200 a 10.000 o más. Acabo de calificar un nivel que había que sostenerlo durante 6 meses. ¿Sostener qué? 10.000 puntos. 10.000 puntos por 6 meses y cualquiera de ustedes se hace platino. ¿Cómo se sostiene 10.000 puntos por 6 meses? Conozca el producto, mueva el producto, consuma el producto y genera puntos. Venda el producto y genera puntos. Y cuéntele a otro que consuma y venda productos, genere más puntos y se hace el volumen de puntos. Eso es todo. Con una red, se puede generar el volumen de 10.000 puntos y sostenerlo por 6 meses y usted se hace platino. ¿Quién quiere ser platino en esta sala? Ok. Para calificar a este nivel de platino, a las 3 personas que yo les dije, vamos a hacerlo, de marzo a ahorita agosto, la palabra que yo les metí aquí era, digan, para ser platino, solo tengo que mover 10.000 puntos por 6 meses. Son solo 6 meses. Y yo les decía, repitan, repitan, repitan. Son solo. Son solo. Moviendo fe. Son solo 6 meses, señores. Son solo 6 meses para que toda esta sala le cambie la vida. Muy más, son solo 6 meses. Y cuando usted en solo 6 meses logre su calificación de platino, si usted lo quiere hacer de la mano, de 2 personas a la vez, usted se llama Zafiro, por solo 6 meses. Pero si usted coge a 3 personas a la vez, usted se llama Esmeralda. Pero si usted coge a 6 personas a la vez, usted se llama Esmeralda. Es eso. Es lo que usted está viviendo. Ayude a otra que la vida le cambie. Y díganos, son solo 6 meses. De aquí en adelante, estamos en el primer mes de calificación para que cualquiera de estas alas pueda calificar en solo 6 meses a platino. ¿Quién quiere ser platino? Yo. Excelente. ¿Tres cuantos les quedan? 6 meses. Solo 6 meses. ¿Cuántos les quedan? Solo 6 meses. De ahorita, de septiembre a febrero, cualquiera se puede hacer platino. Y después, cuando en febrero ya sean platinos, miran y dicen, uy, solo nos quedan otros 6 meses y nos hacemos fundadores. ¡Guau! ¿Y eso qué significa fundador? Que vamos a Cancún y con el bolsillo por unos 60 o 70 millones de pesos. A alguien le gustaría, en su bolsillo, 60 o 70 millones en el bolsillo. ¡Ya terminado! Solo 6 meses y dos tanditas en el año. Primero los 6 meses. Después los segundos 6 meses. 60 o 70 millones en el bolsillo. Y Cancún, México, con todo pago en un hotel, 5 estrellas. Y usted lleva ese plato y uno se da cuenta cuál es el nuevo. Porque el nuevo lleva ese plato y lleva carne, pollo, pescado, una posta. Y uno dice, y uno los ve y uno dice, nuevo, nuevo, nuevo. A alguien le gustaría, no miren, sentir eso. Ok. ¿Cuánto seguimos? Miren, señores. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Quiere ser platino? Son solo 6 meses. Platino fundador, otros 6 meses, otros solo 6 meses. Pero si usted quiere ser esmeralda, 6 meses, que le va a enseñar a las personas que por solo 6 meses se hagan platinos. ¿Quiere ser diamante? Por solo 6 meses, enseña y la serie. Entonces, ¿la magia dónde está? La magia está en usted y en enseñarle a vos. En ayudar a otros. En de verdad servir a los demás. Y la humanidad y Colombia vamos a cambiar y vamos a disfrutar de este negocio. Y la parte que sigue, bien interesante. ¿Cuál es? Un platino. Mire, ahí está. Un platino. Ahí hablan de un platino de 50 millones. Ese platino es flaquito. Un esmeralda. Un esmeralda es que ha ayudado a 3 personas a que se hagan platinos. Y un diamante es el que ha ayudado a 6 personas a que se hagan platinos. Entonces, ¿cuál es la esencia del negocio? Hacer su platino. Y después, enseñar a otros a que se hagan platino. ¿Y cómo se llega a platino? ¿Moviendo? Solo. Y en mil puntos por solo 6 meses. Eso es todo. Es así de simple. Eso es todo. Ya después hay muchas cosas. Y aquí nos hablan unas preguntas, pero ¿se acuerdan que yo les mostré un listado grande de sueños? Acá hay un poquito. Vamos a mirar los sueños más adelante. ¿Qué hay que hacer para hacer este negocio? Amoy tiene un sistema de capacitación que son libros, CDs y eventos para tener la credibilidad. Y yo lo complemento de esta manera. ¿Qué es lo que hacen los libros, los CDs y los eventos? En usted que es nuevo o en usted que es empresario. O sea, los libros abren la mente, usted sube la autoestima, quita los miedos y cree más. Pero si usted escucha CDs, abre la mente, sube la autoestima, quita los miedos y cree más. Pero si usted va a los eventos, abre la mente, sube la autoestima, quita los miedos y cree más. Entonces, realmente, ¿por qué se creó un sistema de capacitación? Para que usted crea. Para que usted crea. Porque lo primero en lo que usted se va a enfrentar en el negocio es a la burla. La gente se le burla a uno. Eso es mentira, eso no funciona, mi tía estuvo, eso no es verdad, eso es para los que empezaron hace 16 años, eso es para fulano, eso es para la gente que tenga plata, eso. Este negocio es para el que le dé la gana cambiar la vida. Quien quiera cambiar la vida lo puede hacer. Usted puede ser rico, puede ser pobre, puede ser el color que tenga, usted puede ser la persona que sea. Si quiere cambiar la vida, pone su fuerza, su grandeza, su disciplina, se educa, saca a ese gigante y lo pone a trabajar aquí, usted lo puede lograr. ¿A alguien le gustaría tener el resultado? Saque su grandeza, es lo único que tiene que hacer. Y hagan esto porque el sistema es lo que le va a ayudar. Y aquí dice, bueno, listo, entonces, regístrese, firme un contrato para que vea que sí es verdad. Esta es la parte que sigue en la credibilidad. ¿Cuál credibilidad? Hasta ahí, tú era muy bonito, eran palabras. Hasta ahí, fue lo que yo vi hace 16 años cuando me convencí, fue porque vi a un muchachito. Entonces, ¿qué le voy a mostrar? Fui a una convención a Brasil y vi diamantes. En Colombia no había diamantes, entonces no creíamos que un colombiano pudiera ser diamante. Este muchachito, fue el muchachito de 23 años y medio que yo vi, el que dijo, acabo de graduarme en la universidad, acabo de decirle a mis compañeros, muchachos, chao, yo ya me jubilo, soy multimillonario. ¿Qué? Y yo una ferretería a nueve años, no tengo nada. ¿Hay aquí muchachitos jóvenes de 19 a 23, 24 años? Excelente. Entonces, que sí, este peladito dice, y mi hermano y yo, ellos dos son hermanos, y mi hermano y yo compramos una casa campestre en el mejor barrio de Río de Janeiro. Pero cuando él dijo, y yo soy llamado el garoto del Ferrari rojo, y los hombres hicieron, pues como yo no conozco. Mujeres, ¿quiénes conocemos un Ferrari rojo? Los hermanos se cuentan, por ahí diez. Sí, les vamos a ver, y si no, un carro de estos. Ah, ¿qué tal? Ahí se hace uno, un muchachito, en tres años y medio, no, no, fíjate. Entonces yo decía, no, 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 si ese pelado fue capaz, yo soy capaz, yo, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Y él decía, lo único que hay que hacer es que usted en su casa cambie los productos que usa, ya, por esto. Entonces yo empecé a decir, ya los cambio, ¿alguien quiere cambiar los productos ya, los nuevos? Ya, ya los cambio. Y qué malo, hay que ir y contarle a la familia, a los amigos, a los vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, a todo el mundo, a que hagan lo mismo. Y contarle a otros, usted cambia la vida y cuentele a otro, eso era todo negocio. Y después, este muchachito en Colombia, llega diamante, primer diamante colombiano, de 26 años. ¿Qué hizo Alejandro Lleras para los negocios? Alejandro Lleras comenzó de 20 años el negocio y a los 6 años, a los 26, se hizo el primer diamante de Colombia. Yo le agradezco a él, porque fue por él que todos los colombianos empezamos a creer en el negocio. ¿Qué dijimos? Uy, sí se puede. Eso es muy importante. La creencia es clave en este negocio, que sí se puede. Después, como ya él sí pudo, vean la creencia. Muchos ahí pudieron. Miren la pareja que tenemos aquí, aquí en todos los países. No tenemos otros, pero aquí están, otra pareja de diamantes. ¡Parece! ¡Vengan el honor! Tienen el honor de tener en esta sala dos parejas de diamantes. ¡Excelente! ¿Eso qué? Creencia, credibilidad. Cada vez que traigan un invitado, preséntenle a ellos. Son personas normales, nosotros somos normales. El día del seminario, yo salía del seminario y las personas... Y yo me les acercaba a veces, no me miren así. Miren, tóquenme. Yo soy normal con ustedes. Cuando yo comencé este negocio, estaba quebrada, frustrada, colombiana. Y me encanta decirle, imagínense que con la ferretería, el único sitio que yo logré ir en nueve años fue una vez a Covellas con un grupo. Pero, 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 ¿qué eres? Una vez a Covellas, con el gesto colombiano. ¡Madame María, bajarnos un poquito! Es que no nos ha alcanzado nada. ¿Qué es eso? ¿Es así o no? Y entonces cuando yo me miro, yo le digo, o díganme a alguien en esta sala, que de su bolsillo, cuando va a pasear, dice, o le dice a su esposa o a su familia hermana, bueno, aquí otras cinco estrellas nos vamos a ir a pasear. Miren, 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 ¿cuántas manos? No hay ni una mano levantada. ¿Saben por qué? Porque nuestro nivel, capacidad económica, no da para ir a un hotel cinco estrellas. Pero ahora vamos a mirar, ¿cuántas personas en este salón, gracias a estar en este negocio, han estado en muchos hoteles cinco estrellas? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. ¡Eso! 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 Si ellos pudieron, usted que está ahí sentado y no se paró, también pudieron. Eso es lo que tienen que entender. Aquí yo vine a transmitir esperanza. ¿Qué es esperanza? Si nosotros ya lo logramos, usted también lo puede lograr. Es eso. Y no se asusten, ¿por qué? Porque algún día, el que se quede en este negocio, algún día va a llegar. No importa el tiempo. Lo importante es su crecimiento, su decisión, su fuerza de voluntad. El día que usted diga, lo hago, ese día califica. Ellos son mis diamantes. Ellos hicieron este negocio para poder dejar al jefe y ver que serán los hijos. Una niña hizo este negocio para poderle dar una casa a sus padres. A mí lo que esa niña hizo, a mí me impresionó. A mí me impactan las personas que hablan de corazón. Sube esa niña a la tarima, llegando al nivel de Esmeralda, y dice, mis padres se quebraron y yo les prometí que si llegaban a este negocio, a nivel de Esmeralda, les regalaba una casa. Mamá y papá, suben a la tarima. Aquí están las llaves de su nueva casa. Uy, a mí eso me dio una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos, para mí mis padres eran lo más importante de mi vida. Y yo quisiera algún día haber logrado hacer eso, y nunca lo pude hacer. Mi gran sueño era llevar a mi mamá a Europa. Con este negocio, el primer mes llegó a plata. El seis meses soy platino. Al año ya era platino fundador. Tenía la plata en la mano y no pude llevar a mi mamá a Europa. Y era su gran sueño. Entonces fue una gran frustración, pero eso me las cuento y ya vamos a mirar. Bueno, esto parece un mini seminario. Pero es que yo lo hago así, porque es que el nuevo necesita creer. El nuevo necesita ver que así es posible. Y como no nos queda, si no, este fin de semana y una semana, para empezar la calificación, yo les quise traer todo. Así como, o se mueven o se mueven. Esta pareja nos quita las excusas. Esta señora tiene 80 años, y el señor 85, y son esmeraldas en el negocio. ¿Por qué? Porque ellos dieron la esencia del negocio. Ayudar a otros, a que la vida les cambiara. Por ayudar a otros, llegaron a cuidarla. La excusa no puede ser la edad. A veces me temo muchas excusas. Ellos son médicos. Y como médicos no tenían tiempo, ni de verse, ni de estar juntos, ni de criar a sus propios hijos. Gracias a este negocio hoy tienen medio tiempo, lo dedican a su trabajo porque aman su profesión, les gusta ser médicos. Y el otro medio tiempo, ahora lo hacen al negocio, y pueden disfrutar de esos viajes a hoteles, cinco estrellas, y tener el tiempo para ellos mismos. Esta señora fue una señora, como muchos latinos, que se fue de México a Estados Unidos, buscando un sueño americano. A nosotros los colombianos nos vendieron el sueño americano, ir a Estados Unidos, lavar platos, hacer aseos en las casas, cuidar a ancianos, mandar una plata a Colombia, ahorrar muchos años, diez, volver, cansado, fundido. Y ay, conseguí un apartamento, pero de una manera turísima. Pues esta señora le pasó lo mismo, fue a Estados Unidos, buscando su libertad financiera, eso fue lo que encontró. Pero un día, un muchacho lavando platos le muestra esta oportunidad, y ella, la conozco en Estados Unidos, y esa señora gritaba en la tarima, ¡Llegué en verana! ¡Soy libre! Y yo estaba en un nivel llamado platino fundado. Ay, qué vergüenza. Yo llevaba 12 años platinando. Y ese día a mí me dio vergüenza. Ay, qué pena. Porque yo estaba cómoda en el nivel que estaba. Pues ese día, voy, la abrazo, llorando, porque la señora me llegó al alma y le digo, mire señora, usted a mí no me conoce. Por vergüenza con usted, yo me voy a hacer esmeralda. Yo me hice esmeralda por vergüenza con esa señora. Y tengo como esa ansiedad, que me inviten a México, y yo encontrarla. Yo quiero conocer a esa señora y decirle, oiga señora, usted es parte de mi vida y de mi historia, porque fue su historia tan dura, tan dolorosa, de una mamá con cuatro hijos, yéndose a otro país para sacar sus hijos adelante. Pero fue el negocio lo que lo sacó adelante. Por vergüenza. Usted pueda guardar su apartamento, su casa. Ella es mi gran amiga, haciendo este negocio, y le ayudo a que pague deudas, compre su carro nuevo, y pueda viajar a Chile, a Argentina. Cuando ella está al frente, yo no digo esto, pero cuando ella no está, yo sí lo puedo decir. Yo le dije, bueno, socia, si yo le enseño a ganarse 80 millones en un año, ¿hacemos el negocio? Me dijo, sí, claro. ¿Con 80 pueden pagar las deudas? No, claro. ¿Volver a viajar? Claro. ¿Y comprarse el carro? Claro. Pues no se hizo platino y platino fundador, sino platino, platino fundador, y rubí, que es otro nivel espectacular. No se ganó 80, no, un poquito más. Entonces le dio para pagar deudas, comprar carro, ir a Chile, a Argentina, y esta parte, hacerse enderezado, tonería y pintura. Véanla, véanla, véanla que me está disfrutando, en un hotel cinco estrellas, solo levantaba la mano un cocoloco, una piña colada, eso fue espectacular. Esta fue otra amiga, que después de que ayudé a la mona, me dijo, tita, ayúdeme a mí, ayúdeme, estoy cansada. Ayer me dice, tita, usted escribió ahí que 36 años de profesora. No, son 37 y medio, no me quité año y medio, no, abuelo. Estaba fundida, 37 años y medio, y no la quería jubilar. Y un día me pone en la casa una licencia y empieza a hacer este negocio con mucha fuerza, mucha fuerza, y en solo 12 días calificó a plata. O sea que cualquiera de este salón, en solo estos días que nos faltan, puede calificar a plata. ¿Quién quiere ser plata este mes? Lo mejor de todo, lo mejor de todo. ¿Saben por qué calificó a plata? Porque tenía un sueño gigante. Uno, jubilarse. Pero había otro sueño que toda la vida, ella quería ir a un crucero. Pero como profesora, 37 años y medio, no pudo. Y el viaje de ese año, que amo y daba de premio, era un crucero. Se ha quebrado la pierna después de que se hizo platino, tenía una moto, pues con pierna quebrada, con muletas, se hizo platino fundador y ahí está el crucero. Bueno, este es un método de ahorro por el que yo le he enseñado a muchas personas. Esta señora era mi empleada, se llamaba Elisa, se llama Elisa, perdón. Ella quería una lavadora, la soñó 16 años, y yo le dije, Elisa, ¿qué lavadora quiere? Cualquiera. Le dije, no. Fuimos, miramos, ah, quiere Whipple, 20 libras blancas, le costaba 6.80, para diciembre 24 de 2005. Le quedaba de julio a diciembre, 6 meses, 180 días, y le dividí valor de la lavadora en días. Le dije, Elisa, solo tiene que ahorrar diario 3.777 pesos. ¿Usted qué sería capaz de vender? Y me dijo, una crema de tal y un desodorante todos los días. Yo le daba crema de tal, desodorante todos los días, y ella me traía la plata de la ganancia y ahorraba. Yo tengo en mi tarro el tarro, yo tengo en mi casa el tarro, en el que ya hicimos ese ahorro. A veces vendía un detergente, a veces vendía un L2A, pero todo lo que se ganaba por la venta, lo ahorrábamos. Terminando noviembre, me rondó un día en la casita, yo, ¿qué hay? Ahorita le digo, tita, ahorita le digo, hasta tita, vea, es que yo tengo una hermana que tiene una tienda, y ella necesita surtir la tienda. ¿Usted me presta la escancía para yo prestarle la plata? A mi hermana le dije, no. ¿Cómo? Le dije, no. ¿A qué dice la madura? Yo no voy a dejar que su hermana le robe el sueño. Eso pasa aquí, eso pasa en la vida. Nosotros tenemos claro el sueño. Empezamos uno a otro, pero dejamos que las personas más cercanas nos roben el sueño. Si tienen hijos, los hijos son robasueños. Si tienen el marido o la esposa o uno de los dos, es robasueños. Si usted tiene fuerza voluntaria, disciplina y carácter, y no se deja sacar el sueño de su mente y de su corazón, usted puede hacer un sueño en realidad muy fácil. Entonces Elisa logró su lavadora en solo seis meses. Y la soñó 16 años. ¿Qué fue lo que varió? Que adquirió un método de ahorro. Y con ese método de ahorro, pues, hemos empezado a hacer mil cosas. Este joven pudo ir con su hijo a Cartagena, comprarse su primer carro. Esta señora es maravillosa, muchos la ven que pasa por la tarima. Esta señora era ama de casa. Ama de casa. Nunca se había ganado un peso. Su marido la mantenía. Y un día me dijo, ay, tita, es que estoy furiosa con mi marido. Y yo, ¿por qué? No es capaz de pagarme una clase de natación. Y yo, ¿cuánto vale? 21 mil pesos. Y yo, no me diga que usted no es capaz de vender un producto y ganarse 21 mil pesos. ¿Usted qué sería capaz de vender? Y me dijo, esponjillas. Yo le presté una caja de esponjillas y ella las fue a vender de a uno. La llaman en su barrio la señora de las esponjillas. Porque vive en un estrato muy pobre, en un estrato uno. Entonces ella empezó de a uno. Me llama el día siguiente y me dice, tita, mañana le pago la caja que me presto y necesito dos más. Ese mes se ganó 175 mil pesos vendiendo esponjillas de a uno. Cuando ella vio la plata y dijo, uy, yo soy capaz de vender y ganó plata y empieza esta señora a vender esponjillas. Hoy en día, solita, hace el 12%. Sola. Por eso es que en mi red la dejamos quebrir, que patalee, que... No importa. No importa. Con ese método de a otro me volví disciplinada desde hace solo 7 años. Pude comprar mi primer carro nuevo, me pude ir con una sobrina argentina, estar a esquiar en Bariloche, Argentina. Este sobrino me llama y me dice, tita, me voy a casa, ¿quién puede venir a mi matrimonio? Todos mis hermanos viven muy bien. Son poderosos, pero ninguno pudo porque no tenían el tiempo y el dinero. De pronto el dinero sí, pero no el tiempo. Yo también tenía el tiempo y el dinero. Entonces por eso es que cuando yo me suelo a la prima, porque mis hermanos son una madre y me dicen, la vaga de la casa era yo. Yo soy artista, deportista, entonces yo era la vaga y me decían así, vaga, usted no tiene nada. ¿Por qué gocé tanto en el seminario? Ustedes se imaginan tener a mis hermanos en la primera fila. Siento que usted quiere su carro. Miren que le mostré que me pude comprar el primer carro nuevo, pero al final y con el método de ahorro ya me pude comprar otro carro. Igual es que yo quería una camioneta. La soñé muchos años, pero yo no creía que yo la podía tener. Pero gracias a este sistema que me fue educando, me fue abriendo la mente, empezó a entrar en mi ser una grandeza de credibilidad impresionante. Eso es lo que usted tiene que hacer. Meta la información en su ser y su ser va a empezar a ser así y su mente empieza a ser así. Entonces usted empieza a decir, no, porque no, yo puedo, yo quiero, yo soy capaz, yo lo voy a hacer. Por eso es que yo le digo tanto esa frase. Yo me limitaba con esa frase y pude, entonces si yo pude, que vengo de una quiebra, que vengo de una frustración, usted también puede. Eso es lo que usted tiene que entender. Yo soy una persona como usted, normal, quebrada, y vea, lo pude. Esta fue la otra. ¿Alguien quisiera ir a Europa? ¿Un mes? ¿Qué es lo que se hiciera? Era un gran sueño, pues al fin lo logré. El año pasado fui un mes a Europa, estar en París, estar en la torre, en los museos, y nos dice el día de la excursión, el que venga a París y no se siente en ese café, no vino a París y tiene que tomarse una foto. Ah, bueno. Yo estaba con mi sobrina, con mi hermana y nos sentamos. Tres capuchillos. Cuando nos traen la cuenta y dicen la sobrina, ¿qué pasó? Uy, tita, mire cuánto valió. ¿Cuánto? 150 mil pesos, tres capuchillos. ¿Ya? ¿Se acabó? Claro. 150 mil pesos, tres capuchillos. Entonces, ay, ¿cómo así? ¿Listo? Y yo me volteo y le digo, ¿saben qué? Hace 16 años yo no tenía ni cómo comprarme los capuchillos de Juan Valdés. Yo le decía, no, yo me lo compro en la casa, eso me sale mal y le puedo invitar a mucha gente capuchinito. No, no, no. Pero gracias a estar en este negocio, hoy puedo pagarme los tres capuchillos de 150 mil. Imagínense la otra cosa, por llegar a Diamante, el viaje, como Diamante al viaje de premio a Praga y Praga queda en Europa. Entonces, me va a tocar volver a París a volverme a tomar otro capuchino. En el próximo evento le muestro la foto, sentada ahí, otra vez tomándome los capuchinos y diciéndole, muchachos, otra vez pude tomarme los tres capuchinos. ¿Quién sabe en ese entonces de cuánto? ¿Pero gracias a qué? A estar en este negocio. Eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿De dónde vengo? ¿Qué he logrado? Y usted tiene que pensar eso. ¿Dónde está en este momento? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere lograr con este negocio? Si lo hace bien hecho, su vida puede cambiar, pero usted lo tiene que decidir. Estar en Holanda, estar en... en Venecia, en Suiza, en Roma, en Barcelona, en Bélgica, en Brujas, no sé, bueno, y me pude comprar un apartamento. Yo le decía a Amanda ahorita, yo me pude comprar un apartamento porque estábamos hablando cuando me lo entregan en diciembre. Oiga, por Dios, miren todo lo que hay aquí, que el apartamento, que los viajes. ¿Qué entendí? Usted se pone una meta, platino, zafiro, esmeralda, diamante, diamante ejecutivo. Gana dinero, ahorra, agarrarle dos sueños y hay más. Más. Amo y le da un premio cada año. Cuando dije Hotel Cinco Estrellas, miren, más. Aquí le dan uno pan, pedazo y mestiza abajo del brazo. Orlando, Florida. Alguien le gusta ir a Orlando a un Hotel Cinco Estrellas con todo pan. Rico, ¿cierto? Y si tienen hijos con los hijos, qué dichos. Vea, eso fue el primer viaje. Después Michigan, después Cancún, un crucero de Miami de las Bahamas, Los Ángeles, otra vez Orlando, otra vez Orlando, otra vez a Cancún, otra vez a Cancún, el año entrante me va a tocar ir por tercera vez, otra vez a Cancún. ¿Alguien le gustaría decir eso? Río de Janeiro, Panamá, Jamaica, Punta Cana, ahí fue cuando fuimos 1200 personas y 600 colombianos. Otro crucero, Toronto, Canadá, y ahí conocí, conocí, ahí este señor se llama Tim Foley, es un doble embajador corona fundador, es un hombre espectacular. Si ustedes lo miran, él inspira y radia puro amor, puro amor. Y a mí, ¿qué es lo que me encanta de él? Él dice, la esencia del negocio es ayudar a otras personas, hacer amigos y agradecerle a la persona que lo invitó a este negocio. Siempre agradezcan a la persona que lo invitó. Yo tuve la dicha de traer a mi hermana de Brasil, la que vino hace 16 años, la llamé y le dije, Lucy, le estoy mandando un tiquete en primera clase porque la quiero en primera fila para poder decirle delante de todo me de bien. Lucy, gracias por haberme traído esta oportunidad desde Brasil y lo pude hacer el domingo en el seminario. Eso fue maravilloso. Pero lo más bonito de todo es que ella me decía, no, tita, no es para tanto, usted hizo el trabajo y le dije, sí, yo lo hice, pero usted insistió en que yo fuera a Brasil a ver la convención. Si ella no insiste, yo estaría, quién sabe, vendiendo pollos otra vez, gallinas, huevos, y yo vendiendo de todo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Si a usted, si a usted lo invitó alguna persona hoy aquí, agradezcale porque lo invitó. ¿Quién pone el trabajo? Usted. Pero a su equipo de apoyo, agradezcale. Entonces, hacerse no necesarios, hay que enseñarle rápido al nuevo a que haga el negocio, ayudar a ganar dinero, enseñar a encontrar un sueño, ayudar hasta que logren el sueño y trabajar en equipo. Y aquí está la forma más fácil para entender qué es lo que hay en un restaurante almorzando con un amigo. Un muchacho joven los atendió muy bien y él le dice oiga joven, su actitud me encantó. A usted debe ser el que mejor le pagan en ese restaurante. Le dice, no, no señor. Saca una tarjeta del bolsillo y le dice, si a usted algún día lo echan de aquí, me encantaría tenerlo de socio. De socio. Y el amigo se queda mirando a ti y le dice, ¿qué necesidad tienes en el nivel que estás? Te decía un vecino el negocio. Yo no tengo necesidad. Él dice. Esa es la esencia de tu negocio. Y termino con eso. Cuando los pilotos se montan en un avión, hay una hojita que ellos revisan y empiezan a decir, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer para que este negocio funcione? Nosotros tenemos, esas hojitas se llaman los ocho pasos para tener eso. Si cogen estos ocho pasos, lo miran todos los días y todos los días chulean. Ay. Todos los días chulean. ¿Tengo claro el sueño? Estoy teniendo el compromiso con el sueño. La lista la estoy haciendo y la reviso y la saco todos los días. Contactar, invitar, hacer las demostraciones de productos, mostrar el plan, hacer el cierre, sacar pedidos, sacar una cita, prestar la información, los CDs, hacer seguimiento, revisar el progreso y enseñar los ocho pasos. Esos ocho pasos nos los mostraron los que llevamos 16 años desde que comenzamos. Y esos ocho pasos, quien los siga va a tener el resultado de libertad financiera. Y termino con esto, señores. Eso que acaban de ver, esta persona que ven aquí, una persona como usted, cogió ese negocio cuando creyó después de haber visto a un muchachito de 23 años y medio. Fue él el que a mí me convenció. Usted que estaba invitado aquí, si yo hoy no le llegué a su corazón, algún día, dentro de ocho días, dentro de un mes, en una convención o en alguna parte, alguien le puede llegar a su corazón. Lo importante es eso, ser capaz de llegar al corazón de las personas. Porque este es un negocio para cambiar vidas. Pero las vidas cambian desde su interior. Y quiero que recordemos cómo es y cuál es el secreto de negocio. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién es el que tiene que trabajar en este negocio? ¡No! ¿Cuál es el secreto del negocio? ¡No! Pero con esa fuerza no hay. Ahí está el detalle. Espera, ahí está el detalle. Como yo fui deportista, yo les voy a contar una historia. Cuando yo jugaba a Sodom, yo era la capitana del equipo. Hace como seis años, estaban aquí jugando el equipo de Colombia femenino. Yo llego a verlas a la tribuna y estaban jugando contra Venezuela. Iban perdiendo. En el deporte nuestro, knockout es perder por más de diez carreras. Y las llevaban en 14-0. Iban renoqueadas. Y yo me siento en la tribuna y escucho a la gente insultándolas. Malas, yo no sé qué. Y yo los miraba todos y decía ¡Uy! ¿Cómo así? No. Como yo soy deportista y yo las veía y yo decía no son malas, ellas son buenas. Pero ¿qué pasa? Cuando uno pierde y el uno alimenta al otro y alimenta al otro con el pensamiento negativo, no, eso era un equipo derrotado totalmente. Yo me bajo a la tribuna, enseguida tenían que jugar contra el equipo de Argentina. Argentina ya les había ganado en la semifinal. Entonces yo me bajo y le digo al entrenador perdieron 14-0, estaban derrotadas y le digo al entrenador bolígico, déjenme hablar con ellas. Me dicen ¿dónde? Ahí en el camerino. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Y entonces les digo miren niñas, ustedes no me conocen, solo me conocía una. Yo jugué este deporte con corazón, con amor y eso es lo que yo entiendo en este negocio. Póngale el corazón y póngale amor. Entonces yo les digo esto. Allá estaba en la tribuna y las estaban insultando porque ustedes se entregaron antes de jugar el partido y empecé a señalar una a una. Usted es muy buena filiando, usted es muy buena bateando, usted es muy buena corriendo, ustedes son un equipo muy bueno, fueron seleccionadas como lo mejor de Colombia, ustedes son muy grandes, muy buenas, pero se les olvidó aquí. Se dejaron de creer aquí y cuando uno no cree aquí baja el mensaje al corazón y cuando la mente le dice al corazón no soy capaz, no puedo, tengo miedo, están derrotados. Vean niñas, en una cancha, en una, en una, de caballos, en un hipódromo, que es redondo, que es ovalado, los caballos corren con la fuerza toda esta curva, pero lo último es una recta final. Esa recta final, el caballo que ponga el corazón gana la carrera, pongan el corazón a esto, vétenle la gana y ella se hablaba así y todas hacían como, uy, yo sabía lo que le estaba pasando. Terminamos eso, nos juntamos, pusimos la mano, eso quiero ahorita que se cojan de la mano y dijimos, el grito es como un grito de guerra, era Colombia, Colombia, ah, y le dije, y esta camiseta que ustedes tienen puesta se honra, porque la camiseta de Colombia se tiene que honrar, es con orgullo, es con corazón, vamos a gritar, yo he gritado, Colombia, Colombia, y hace poco me han mandado por Facebook la foto en que yo estoy reunida con mi equipo y uy, qué maravilla, esto va a ser para un seminario, ya se lo dio a ustedes. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pasa eso, salen de la cancha y estas niñas empiezan a ganar desde el primer momento y noquean, ellas, Argentina. Toda la tribuna se dio cuenta que yo estaba hablando con ellas y todas me decían, tita, ¿qué les hiciste? ¿qué les hiciste? Pero ¿cuándo fue el serio? Ahorita, antes de venirme para acá, le dije a Nati, mi sobrina, Nati, miren lo que me acaba de escribir una compañera de softball de Cartagena que estaba en esa selección, tita, sigue siendo la capitana de la selección colombia, uy, qué maravilla, ¿qué hay que hacer, señores? Déjense llevar por el capitán que tienen en su equipo, ese equipo de apoyo tiene un capitán, déjense llevar y les garantizo que todos ustedes van a hacer realidad los sueños y en un año vamos a estar sentados en Cancún diciendo salud. Buenas noches.